¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante a través de Instagram y es cuáles son mis brochas y pinceles favoritos a la hora de maquillarme. Y aquí os lo traigo, así que si quieres saberlo, no te vayas, que comienza el vídeo. Bueno, os traigo diferentes marcas y en primer lugar os voy a enseñar cuáles son mis pinceles favoritos de la maquillada. La marca es Criolán. Criolán es una marca que podéis comprarla en su página web. Y aquí en Fugirola, que seáis de aquí o de Málaga, la podéis encontrar en tiendas Andrea. Pero las que yo os voy a enseñar me las compré en mi curso de maquillaje. Y bueno, yo en mi curso de maquillaje me compré la manta, ¿vale? Que es esta de aquí. Es de piel. La verdad es que para ahora de maquillar a otras personas me viene genial. Se ensucia, pero bueno, la verdad es que pasando un pañito o pasando una toallita de desmaquillante, pues se va. El tacto es bastante bueno y es bastante fácil de poner. Y os tengo que decir que no puedo decir exactamente cuánto vale cada pincel. ¿Por qué? Porque yo me compré la manta que traía 10 pinceles y los 10 pinceles me costaron 120 euros. Entonces no me venían los precios, sino que yo compré la manta y me costó la manta con 10 pinceles 120 euros. Pero creo que los precios rondan entre los 7 y 15 euros más o menos, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. En primer lugar os voy a enseñar lo que yo me aplico cada vez que me maquillo para aplicarme la sombra. Y es este pincel de lengua de gato. Perdóname que está un poco sucio, pero es el que acabo de utilizar para maquillarme. Y os dejo por aquí la referencia. ¿Vale? Es un pincel de lengua de gato. Pero tengo que decir que yo tengo de diferentes marcas, ¿vale? De lengua de gato. Y sin duda es mi favorito. ¿Por qué? Porque aparte de que es súper suave a la hora de aplicarlo, porque no sé si os pasará a vosotras, pero a mí hay pinceles a Romeo que como que me raspan. No sé, que a la hora de aplicarme el pincel me raspa un poco. Además de que eso es súper súper suave, no me suelta pelo, lo he lavado ya, imaginaros, bastante, bastantes veces. No me ha soltado ningún pelo, no se ha deformado el pincel como me ha pasado con otro pincel de lengua de gato. Además de eso coge bastante producto y me parece una maravilla estos pinceles de criolás que casi todos me gustan. Exceptuando algunos, pero la calidad es súper buena y creo que no son unos pinceles caros, porque tanto la virola como el mango muchas veces se me ha olvidado y lo he dejado ahí en el agua metido. Y mirad, tanto la virola como el mango están intactos y me parece que es una maravilla de pincel. Y es el que siempre utilizo para aplicarme la sombra. Siguiendo con Criolán, os voy a enseñar otro de lengua de gato, pero este es más pequeñito. Os dejo también por aquí la referencia. Ahí lo tenéis. Y es un lengua de gato más pequeñito, como yo he dicho. ¿Y para qué lo utilizo? Bueno, lo utilizo como hoy, por ejemplo, que llevo un marrón más oscuro, llevo de punta urquesa y después llevo un marrón, el mismo marrón más oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Que este para llegar al lagrimal, es que mirad, es perfecto a la hora de llegar al lagrimal sin comerme la sombra del medio. Para eso lo utilizo. Lo mismo, virola perfecta, lo he lavado ya varias veces, no me pierde pelo, no se ha deformado y es perfecto para las zonas que yo digo. Además, cuando quiero pasarme un poco, ¿vale? Como aquí, para hacer la cuenca, es el que utilizo para los sitios pequeños, para lagrimal, etc. Y me viene genial. Así que también os lo recomiendo. Para difuminar, para difuminar os voy a enseñar unos tres, porque os voy a enseñar uno más económico y otro un poquito más elevado, pero que tampoco es mucho, vamos. Mi favorito, favoritísimo, favoritísimo desde que me lo compré, ya os lo he dicho en otros vídeos, sin duda son los de Zoeva. Este lo utilizo, que os voy a dejar por aquí la referencia. Zoeva, como ya sabéis, yo lo compro en Maquillalia. Son unos pinceles que para mí de calidad está genial, ¿no? Lo siguiente, no tiene un precio excesivamente caro. Creo que me costaron 7 o 8 euros. Creo que está genial para la calidad. Este es un poco más suelto, entonces os explico. Este lo utilizo para la transición siempre. Para hacer más transición, cojo el producto y lo hago primero con este para utilizar el marroncito clarito para hacer la transición. Lo mismo, virola perfecta, mango perfecto, lo he lavado varias veces, no me pierde pelo, difumina perfectamente, súper, súper suave. Ya os lo he dicho, pienso hacerme con muchos más pinceles de Zoeva porque creo que la calidad es excelente y me encanta. Entonces, pues eso, este lo utilizo para hacer la transición y este de aquí, que os dejo la referencia. Mirad, este si queréis, pues bueno, no es tan imprescindible porque podéis hacer la transición con este, pero bueno, no sé, a mí me gusta más. Pero este lo necesitáis, pero como el aire que respiráis. O sea, igual, es que yo no sé cómo yo he podido estar tanto tiempo sin este pincel. Es una pasada, no he visto pincel que difumine mejor que este. O sea, yo después este lo utilizo para difuminar la sombra, cojo producto y empiezo a difuminar. Me quedan las sombras perfectas. Es que adoro este pincel. Desde que lo tengo, la verdad es que no he vuelto a utilizar otro para difuminar. Es que difumina, por ejemplo, hoy, que eso que he hecho tres colores, lo difumina. Es que no puedo hablar nada malo de este pincel. Me encanta todo. No se ha deformado porque os voy a enseñar otro que sí se me deformó un poco, pero este lo he lavado. No se ha deformado. Y tengo que decir que yo no es que trate los pinceles como a bebés. Soy un poquillo basta a la hora de limpiarlo. Los limpio así o los dejo metido en un tarro. No te creas que yo me pongo y lo trato. No, no, no. Yo soy un poquillo basta a la hora de limpiar mis pinceles. Pero por eso mismo me encanta. Porque siendo basta, no me he perdido ningún pelo y va genial. Y sin duda lo recomiendo. Lo digo, lo necesitáis como el aire que respiráis. Sin duda. Y os voy a enseñar otros dos que antes de cubrir esa maravilla es la que yo utilizaba. En primer lugar os voy a enseñar este de Dorleac. Que os dejo la referencia por aquí. Lo mismo Dorleac lo compré yo en Andrea. Pero este es el que se me deformó. Este venía súper pegadito. O sea, venía, ¿vale? Tipo llama, como veis, pero venía súper chiquitito, súper chiquitito y súper pegadito. Y lo lavé, ¿vale? Antes de aplicarme lo lavé y se abrió. O sea, era, me encantaba al principio antes de lavarlo porque a la hora de difuminar venía súper bien porque era súper preciso. Igual que este, ¿vale? Era súper preciso. Pero una vez que lo lavé es como que me ocupa todo el ojo. O sea, mirad, se abre. ¿Lo veis como se abre? No es como este que no se abre y se queda. Este es como que me ocupa todo el ojo. No, no, no era como el que yo lo compré al principio. Para nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo este lo utilizo cuando voy a hacer... La verdad es que lo utilizo todavía. Pero cuando voy a hacer un difuminado, a lo mejor que me voy a maquillar y voy a llevar todo el ojo marroncito, pues para quitarme tiempo de tener que estar con uno o con otro, pues con este me lo difumino todo porque me ocupa, lo digo, todo el ojo. Y para eso lo utilizo. Pero la verdad es que está bastante bien. La virola no se ha rasgado. El mango sigue bien, pero eso. De verdad que no era como lo estáis viendo ahora. Se ha abierto un montón, un montón. Y este no me salió barato, eh. Creo que me salió, sí, entre 13 y 15 euros. Pero bueno. Ahí está. Vale, paso ahora a la base de maquillaje. O bueno, mejor dicho, primero voy a pasar el contorno que me hago debajo de la base de maquillaje. Y para eso utilizo esta de Real Techniques. Ya sabéis cuál es. Yo antes la utilizaba para la base, pero ahora me gusta más otra. Entonces esta la he dejado perfecto, que me va para cuando me contorno debajo de la base, ¿vale? Con el pan stick de criolaje en crema, que puedo utilizar otro. Pues me va perfecto, es bastante preciso. Como veis, es muy, muy tupido. Y la brocha de Real Techniques creo que tiene también una calidad excelente. Este me parece que me costó 10 euros, si no me equivoco. Y me parece que eso es una calidad excelente. Y no dudaré en hacerme con más. Tengo otra más, pero repetiría sin duda. Y este, si alguna la tenéis y no sabéis por qué utilizarlo. Además que también para la base de maquillaje va genial. Pero no sé, la veo muy precisa y me gusta para el contorno. Y esta es la que utilizo. Seguimos. Para el corrector utilizo los de W7, ¿vale? Estos me llegaron de Primor, que me lo enviaron. Y me enviaron la colección. Y vienen estos paquetitos, ¿vale? Así. Y desde que lo tengo, este es para el corrector. Y me encanta, ¿por qué? Porque, bueno, este pincel, que perdonadme que lo he utilizado, pero es que el que he utilizado también, es el que utilizo para coger el corrector. Y yo siempre me difuminaba, como habéis visto en otros vídeos, con la Beauty Blender. Pero es que tiene dos, ¿vale? Este me va genial, porque es súper preciso. Y es súper, 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 súper suave. No es para, aunque penséis que para el maquillaje no. Para el maquillaje es otro de lengua de gato, pero ese no me gusta. Pero este sí me encanta, es súper suave, es súper fácil de manejar. Y es el que últimamente estoy utilizando para la ojera. Además no me crea pliegue. Y me parece que es genial. Así que este, no os puedo decir el precio por lo mismo, porque que no me acuerdo de los precios ni nada. Pero bueno, me encanta. Y además sabéis que la marca W7, desde que la descubrí, que por cierto, es el colorete que llevo, que es el África, sabéis que me parece una pasada calidad-precio y está genial. Y este es el que utilizo para el corrector. Para la base de maquillaje utilizo dos. En primer lugar os voy a enseñar este de la marca Deli Plus, que realmente, como veis, es para el colorete. Ahora ha venido el nuevo, pero vamos, creo que es prácticamente igual. Tampoco os puedo decir el precio, porque es que no me acuerdo, pero lo mismo. Supongo que, es que yo no creo que más de 15 euros no vale ningún pincel, ¿vale? Creo que ronda entre los 6 y 15 euros. Ningún pincel creo que vale más. Entonces, este es para colorete, pero es tan tupido que me encanta para la base de maquillaje. Es perfecto. Es súper suave y me encanta. Para colorete la verdad es que no me gusta tanto, porque es tan tupido que no me deja como difuminar. Pero para la base, si estáis buscando uno que sea low cost, que funcione de verdad, por favor, ir a por él. Es de Deli Plus y es una verdadera pasada. Lo mismo, la virola perfecta, el mango perfecto. Hombre, el mango es un poco guarro, porque es blanco, pero bueno, no pasa nada. Pero es una maravilla. O sea, es... Ay, que te da hasta placer ponerte esto, porque es perfecto. Así que yo os lo recomiendo. Y el otro que ha sido totalmente un descubrimiento es este W7. Yo tenía muchas ganas de uno recto, porque si veis, es totalmente recto. Y tenía muchas ganas de tenerlo así, tipo Sigma, ¿vale? Tipo F80 de Sigma. Y bueno, es con la que llevo la base hoy aplicada, ¿vale? Me parece también ideal. Es que es súper fácil de aplicar la base con esta, toquecito. Llega, porque como es como si veis, como biselada, llega súper bien a todos los rincones. Y me encanta. Igual la he lavado y... Yo decía, vamos a ver si no pierde pelo, o la virola se raja, porque me ha pasado con otro, que la virola, pues, se me raja. Ahora no tengo... Mira, por ejemplo, este. Mira cómo está, ¿vale? Y está hecho una porquería, porque se raja, pero este no se raja. Y me encanta. Y es de la marca W7 y es perfecto, perfecto para... para aplicar la base. Lo mismo, que si estáis buscando unos locos, os lo... os lo recomiendo 100%. Para hacer la línea, ¿vale? Lo que es el eyeliner, eh... Pues bueno, zoeba. Lo mismo. Os dejo por aquí. ¿Por qué os lo dejo? Y lo mismo, desde que lo tengo, es que no he utilizado más. O sea, no os voy a enseñar algo que tenía antes, que bueno, que... de regular, que era de la marca Fraulein, pero... y me apañaba con él, o también... es que incluso tenía el de Too Faced, que me había visto también con él, pero... no. Este muchísimo mejor que el de Too Faced. O sea, es una verdadera pasada. ¿Sabéis lo fácil que hacer la línea con este pincel? Es que es súper fácil, el trazo es perfecto para llevarlo, para bajarlo. Lo he lavado, no me pierde pelo, no se ha deformado y es perfecto, súper suave y de verdad, si estoy buscando... Si no soy muy allá para hacerlo... para haceros el eyeliner, que es una cosa que sabéis que no es muy fácil, ya. Es que ya podéis estar yendo a maquillarle y creo que me costó unos 8 euros. Perfecto. Es que no... me encanta. De todo lo que he probado, como yo digo, incluso el de Too Faced, como este, hoy por hoy, ninguno. Ir a por él porque es perfecto y hace el trabajo súper fácil. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la primera parte de este vídeo porque no he querido hacerlo entero porque si no sería muy largo, así que lo voy a partir en dos el vídeo y esta ha sido la primera parte. Espero que os haya gustado, que os haya servido y muy pronto podréis ver la segunda parte. Así que nada, muchas gracias por verme, os mando muchos, muchos besitos y nos veo muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.